Es el caso del sargento Mandujano, que ha demostrado en este tiempo que ha estado encargado de la dirección de policía, pues no solamente cumplir bien, sino mejorar los estándares que se tenían. Entonces, la verdad ya es tiempo de reconocerlo, de darle su nombramiento ya como director oficialmente, y pues también que se gane el sueldo que merece. Yo estoy muy contento con las labores de toda la corporación, porque como bien lo dices, se están haciendo muchos operativos muy constantes, lo que no se hacía antes, en coordinación con las diferentes autoridades policíacas, tanto federales como estatales, de los diferentes órdenes, incluso militares y marinos. Se está dando muy buen resultado. Ustedes ven, por ejemplo, en los casos que han pasado, que la respuesta de la policía es inmediata, y sobre todo también de la coordinación y de las investigaciones que se hacen también de forma inmediata con las demás autoridades.